Este programa es muy bueno para la gente, nos va muy bien aquí ayudando a la gente con ese programa. Y gracias por todo. Es un programa muy bueno que nos apoya en eso, apoya a la comunidad más que nada, para que la comunidad tenga más acceso a comidas frescas y orgánicas. Y es un programa que pues gracias a ellos mucha gente se beneficia de eso para llevar comidas frescas a sus casas, libres de químicos, ahora sí que libres de grasas, de todo, les dan de comer sanamente a sus hijos, a su familia.